Hoy quiero hablarte de Jesucristo como nuestro protector en los momentos difíciles. ¿Sabes qué? Hay una promesa en la Escritura escrita por el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, haciendo referencia a lo que vamos a vivir en Cristo, cómo la fe te puede proteger. Y dice, cuando pases por las aguas no te van a inundar, y cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Te está dando una enseñanza muy interesante, muy fuerte, y es que cuando estamos en fe pasaremos por situaciones complicadas. Y dice, cuando pases por las aguas no significa que Él te va a enseñar a nadar, lo que te está diciendo es que cuando vivas cosas que te sobrepasan, que estás sintiendo que te parecen que te hunden los problemas, los bombardeos o las deudas o lo que sea, cuando sientas que algo te está hundiendo no te va a inundar, porque Dios está contigo. Y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. No está hablando de que los cristianos no nos quemamos, de hecho si somos descuidados con el manejo del fuego nos vamos a quemar. Se refiere a esas situaciones que parecen que nos hacen sentir que estamos en un horno de fuego. Esas situaciones que realmente como una prueba de nuestra fe parecía que estamos siendo probados con fuego. Son situaciones que duelen, que molestan, que dañan. Y dice que cuando pases por ese tipo de pruebas, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? Dios dice, no te quemarás. Quiero decirle que cuando estamos pasando una situación difícil, sentimos problemas en nuestro ánimo, en nuestro corazón, nos duele, nos molesta, los temores nos queman. Y acá dice, no te quemarás. Es porque Dios tiene una especie, si me permite ser así, muy simbólico. El Señor tiene como una anestesia. Entonces, estás pasando algo y la gente dice, vengo a darte un abrazo para consolarte. Y vos le decís, no, tranquilo, Dios me está sosteniendo. Bueno, pero yo sé lo que se sufre. La verdad, no estoy sufriendo como cualquier otro sufriría por esa misma situación. Es porque hay como una anestesia espiritual. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Uno reacciona cuando se quema, toca algo caliente y enseguida levanta la mano y saca la mano. Acá vas a poder estar tranquilo porque vas a vivir experiencias de que cuando estés pasando por una situación muy difícil, vas a ver que otros estaban hundidos. Y vos decís, no sé si es que tengo sangre de pato o soy frío o qué pasa. No, no, no. Es el amor de Dios que te está abrazando para que no sientas ese fuego. Cuando pases por el fuego, no te quemarás y la llama no arderá en ti. La llama arde, usted pone una olla en un fuego y la leña se quema, pero el elemento que puso arriba no se quema. Significa que no vas a quemarte, no vas a chamuscarte, no vas a volverte ceniza ni carbón, sino que la llama puede tocarte como toca el bronce, como toca el acero, como toca el hierro y no te va a quemar. Quiere decir que no te va a hacer daño la prueba. Cuando usted está pasando una situación difícil y no tiene a Dios, usted termina del otro lado chamuscado, cree menos en la gente, desanimado, frustrado, produce efectos negativos en nosotros, nos quitó la alegría y andamos con cara larga. Pero Dios dice que cuando usted tiene fe, ese fuego, esa llama no va a arder en usted, sino que a lo sumo, si fue muy fuerte, será como cuando el oro es probado por fuego, le quita las impurezas y lo deja mejor. La Biblia dice que usted después de una prueba no va a seguir siendo el mismo, va a ser una mejor persona. Su fe será mayor, su fuerza será mayor, su ánimo será mayor y sus ganas de vivir serán mayor. Así que, entonces, vivir con Dios nos protege. No te preocupes que, si ciertamente todos vamos a pasar conflictos, los que vivimos en Dios lo vivimos de otra manera, lo vivimos sin sufrirlo de la misma manera y sentimos el amor de Dios. Así que, fortalece tu fe en Dios y cuando venga una lucha, no sueltes las cosas de Dios ni te alejes de Dios, abrazate fuerte al cielo porque ese es tu lugar seguro y tu lugar protegido. Que Dios te bendiga.